hola qué tal cómo están mi nombre es rodrigo blanco calderón y este es mi canal el día de hoy quiero hablarles del libro hábitos atómicos de james clear el libro habla de esos pequeños cambios que nos permiten obtener resultados extraordinarios un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los hábitos malos este libro me lo recomendó mi hermano william blanco si me estás viendo saludos él es entrenador personal y él logró armarse una rutina de entrenamiento y de trabajo muy muy dura muy muy efectiva y entre otras cosas este libro lo ayudó mucho entonces su lectura creo que también me ha servido a mí para ordenar mejor mi rutina yo la verdad que normalmente soy una persona muy responsable pero poco disciplinada sin embargo después de la pandemia me ha costado mucho mucho tiempo retomar incluso dentro de mi desorden una rutina de trabajo una rutina de vida que me sentará mejor la verdad que la lectura del libro de james clear me está dando ya una serie de herramientas de aplicación inmediata que son muy interesantes y por eso es que quiero compartir algunas impresiones sobre este libro este libro es un best seller internacional esta edición en español ya es la número 24 a nivel internacional ha vendido más de 15 millones de ejemplares james clear está especializado en la formación de hábitos de larga duración y aquí el término larga duración es bien importante porque precisamente de eso se trata ahora bien cuál es el la tesis principal del libro de james clear dice lo siguiente el éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida por supuesto entendemos aquí éxito de la manera más amplia posible no no tiene que ser únicamente en términos de aprobación o aceptación social o un éxito social visible o económico sino puede ser también éxito en la escala de lo que cada uno de nosotros esté buscando y la tesis me parece muy muy buena porque creo que ataca de plano uno de los principales problemas cuando nosotros tratamos de lograr ciertos objetivos tiene que ver con unas expectativas demasiado grandes para nuestras diminutas capacidades humanas de ahí el título del libro hábitos atómicos es decir a partir de cambios mínimos cambios atómicos cambios entre comillas de un 1% que uno pueda ir incorporando cada día es que pueden hacerse transformaciones de largo aliento de largo alcance en nuestra vida este libro tiene una unos objetivos muy claros ayudarnos a incorporar y maximizar hábitos que para nosotros sean favorables y darnos herramientas también para sacar de nuestro organismo de nuestra vida hábitos que no nos son favorables ahora bien qué es lo que en realidad se busca con este método cuál es el objetivo final cuando nosotros hablamos de incorporar buenos hábitos y desterrar los malos en líneas generales lo que se busca es un cambio de identidad sobre lo que tiene que ver con el cambio de identidad que puede parecer como una tesis un poco muy radical james clear dice lo siguiente el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludablemente una o dos veces a la semana pero si no cambias el sistema de creencias que hay detrás de tu conducta será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que esto me parece una una tesis muy importante porque incluso antes de leer el libro parte de lo que de lo que ha sido mi proceso durante el último año ha tenido que ver con el primero frecuentes fracasos con intentos de incorporar rutinas más sanas a mi vida no entrar y salir del gimnasio comer bien un par de días los los dos ejemplos que ponen son exactos para mí no pero digamos que mi proceso personal me llevó a la conclusión de que si yo quería incorporar esos hábitos tenía que hacer una transformación a profundidad de lo que hasta este momento yo consideraba que era mi identidad o lo que james clear llama aquí en estos términos identidad que si lo queremos ver otra forma un sistema de conducta que pacta o no con nuestra forma de ser no ahora porque fracasamos cuando intentamos incorporar nuevos hábitos bueno porque estos nuevos hábitos es lo que dice james clear frecuentemente chocan contra nuestra identidad entonces se trata de lograr una sintonía entre la incorporación de hábitos y esa identidad nuestra que sin ser del todo ajena esté abierta a la transformación dice así el conflicto con la identidad es la mayor barrera a la que puede enfrentarse el cambio positivo a cualquier nivel sea individual grupal o social los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional pero si entran en conflicto con tu identidad vas a fracasar cuando intentes ponerlos en práctica no un poco lo que yo he entendido es que en la modificación de los hábitos su constancia su repetición su incorporación eventualmente van a contribuir a transformar nuestra identidad si nosotros tenemos unos hábitos alimenticios terribles y una hábitos de salud y de ejercicios terribles en la medida en que poco a poco nosotros incorporemos esos hábitos nos iremos transformando en el transcurso del tiempo en una persona sana que le gusta hacer ejercicio que tiene mejores perspectivas de vida desde ese punto de vista ahora parte de lo que entiendo también es que esta incorporación de hábitos no puede llegar a ser exitosa y sostenible en el tiempo si por lo menos a nivel mental a nivel espiritual nosotros no tenemos al menos una mínima apertura o una mínima disposición a que esa forma de ser nuestra que nos ha llevado a incorporar muchos malos hábitos cambie o sea modificada o sea expulsada para siempre es decir tiene que haber también un poquito de fe en que nosotros no somos únicamente como hemos sido hasta ese momento sino que podemos ser otras personas podemos ser diferentes ahora bien después de esta introducción viene la parte esencialmente práctica que es lo que james clear llama las cuatro leyes fundamentales de la conducta para incorporar buenos hábitos y para desterrar los malos son las mismas etapas que se desdoblan prácticamente en una relación especular o en una relación antagónica las cuatro leyes de la conducta para crear un buen hábito son las siguientes la primera ley o señal es la de hacerlo obvio la segunda ley el anhelo es hacerlo atractivo la tercera ley respuesta es hacerlo sencillo y la cuarta ley recompensa es hacerlo satisfactorio hacerlo obvio hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio estas son las cuatro leyes que van a permitir según james clear ir incorporando en nuestra rutina buenos hábitos por oposición cuando hablamos de cómo eliminar un mal hábito sería la lo opuesto a estas mismas cuatro leyes que son en realidad inversión de esas cuatro leyes de manera que para eliminar un mal hábito dice james clear hay que hacer una inversión de la primera ley que es la ley de la señal es decir hacerlo invisible es decir si tenemos la mala costumbre de comer demasiado azúcar algo tan sencillo como esconder el azúcar y que nos cueste un poco encontrarla puede ayudar a desterrar ese hábito hacerlo poco atractivo esto se refiere como a cierto trabajo de ideación y mental donde nosotros nos pongamos en una balanza todas las consecuencias negativas que puede tener si nos bebemos esa caja de cerveza si nos comemos ese pote de helado si nos vamos de fiesta sabiendo que tenemos que levantarnos a trabajar a las 6 de la mañana no hacerlo difícil un poco en el mismo sentido de todos estos trabajos de tratar de arrojar la mayor cantidad de obstáculos posibles que podamos a los hábitos negativos y hacerlo insatisfactorio es decir ir creando toda una especie de ecosistema de hostilidad para que esos malos hábitos se vuelvan de verdad una carga para nosotras y los expulsemos por supuesto todo lo que yo he dicho acá es apenas un resumen muy muy sumario de este libro pero lo que sí les puedo decir es que habiéndolo leído subrayado e incorporado algunas de sus tácticas ya me está funcionando no es decir estoy siendo mucho más disciplinado con mis trabajos alimentarios mucho más disciplinado con el gimnasio con la alimentación porque trato de incorporar mentalmente muchas de estas trucos y de estas herramientas por supuesto nada sustituye el proceso de la lectura directa del libro ni de la adecuación de mucho de lo que se dice aquí con nuestra propia personalidad y con nuestros propios objetivos por supuesto no son fórmulas mágicas y de hecho eso es parte de lo que me gustó de la propuesta de james clear el proceso este proceso tiende al infinito porque acompaña a la vida es un proceso de refinación constante que simplemente no tiene límite así que nada si se ha sentido un poco como yo que necesitan algún tipo de nueva estructura su vida más disciplina mejores hábitos para tener una mejor calidad de vida les recomiendo mucho el libro hábitos atómicos de james clear nuevamente si me han acompañado aquí hasta ahora no me queda sino agradecerles recordarles que por favor se suscriban al canal activen la campanita y denle like hasta la próxima